Aunque aún no hay padres de familia que se resisten a la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a las niñas de 11 años, Campeche es de los estados de mayor cobertura en esta inmunización, reveló la directora de los servicios de salud de la Secretaría de Salud, Xochitl Pot López, al anunciar la puesta en marcha de la segunda semana de vacunación. Asimismo, la coordinadora del Centro Estatal de Vacunología, Arlena Costa Más, aseguró que ya todos los centros de salud de la entidad cuentan con las dosis suficientes de vacunas contra la hepatitis, cuyo desabasto se registró desde hace varios meses en la entidad como consecuencia de la escasez nacional. De acuerdo con la información revelada por las autoridades sanitarias, en Campeche aún hay un 5% de resistencia de los padres de familia para permitir la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a las niñas de 11 años o de quinto grado de primaria, y paradójicamente es en el área urbana donde se registra mayor negativa. La vacuna contra el VPH tiene un costo de 1.200 pesos y se aplica de manera particular, y por ello la importancia de las campañas de vacunación del sector salud, pues son totalmente gratuitas, al igual que el resto que conforman el cuadro básico. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.